Soy de Luis Moya, Zacatecas y tengo 18 años viviendo aquí en Denver, Colorado. Yo trabajo en la construcción desde hace cuatro años. Órale, sí se ve que se bajó del andamio y se vino, ¿verdad? A mí me gusta mi trabajo porque me la paso afuera entre las máquinas y así me puedo poner a cantar lo más fuerte que yo quiera y nadie me oye. ¿Y qué onda con usted de la cantada? Pues me dijeron que tenía voz fuerte. Dijeron, pues cálate ya. Pues sí, puede dar el del camote, el camote tiene voz fuerte y no anda aquí. Mi juez favorito es Don Cheto porque me gustan sus rolas y hasta me mandé a hacer mi casco como su sombrero. ¿Cuál canción elegíte? Elegí la canción del corrido de Juan Marta. ¡Esa no! Quiero ser tan grande como Valentina de Isabel y esta noche será mi gran oportunidad. Decían que cargaba el diablo, mentiras no traía nada. Lo que traeba en su cintura era una pistola escuadra. Robaba y mataba gente porque así se divertía. Su cabeza tenía precios, quince mil pesos varía. Juan Marta era guerrido y temido del gobierno. Los rurales le temían como si fuera veneno. No nos dejó poner atención este señor. Estaba tocando las tubas. Ayuda, tu ver, pues. Así se toca, cara. Así suena como tuba. No le des alas a los alacranes. Un tubazo, un tubazo. ¡Gracias!